Ella quiere macho de topa, muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya, ella quiere que nada suda Ella quiere un principal, voy a darle un principal Y de nuevo el principal Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo trabajar arriba Porque con todo esto mami, yo quiero conquistarla porque sé que me congo Ella quiere un principal, voy a darle un principal Y de nuevo el principal Ella quiere un principal, voy a darle un principal Y de nuevo el principal Y de nuevo el principal Ay mamacita, te empaia Y de nuevo el principal Y de nuevo el principal Y de nuevo el principal Ella quiere macho de topa, muñequita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa'ya, ella quiere que nada suda Ella quiere un principal, voy a darle un principal Y de nuevo el principal Ay mamacita, te cuento que tú me motivas, y que al mirarte no puedo trabajar arriba Porque con todo esto mami, yo quiero conquistarla porque sé que me congo Ella quiere un principal, voy a darle un principal Y de nuevo el principal Y de nuevo el principal, voy a darle un principal Y de nuevo el 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 principal Gracias por ver el video.